Bienvenidos al canal en donde te contamos lo último en noticias de Estados Unidos y el mundo únete para más contenido. Borrell tacha de serie de ilusiones el plan de paz de China para Ucrania. Este no es el momento para conversaciones diplomáticas sobre la paz. Es el momento para el apoyo militar, sostuvo el jefe de la diplomacia europea. Como lo oyen amigos, el alto representante de la UE para asuntos exteriores y política de seguridad, José Borrell, afirmó este viernes que la propuesta de paz para el conflicto en Ucrania presentada por China no puede considerarse como apta, mientras las demandas de Kiev son la única solución viable a la crisis. El único plan de paz para Ucrania que está sobre la mesa es el de Vladimir Zelensky, destacó el alto funcionario. No es un plan de paz lo propuesto por China, sino que es una serie de ilusiones, de sueños, sostuvo. Borrell reconoció que las exigencias del presidente ucraniano, que incluyen la adhesión a Ucrania de todos los territorios que considere como suyos, incluida la República de Crimea, que decidió pasar a formar parte de Rusia en el 2014 mediante un referéndum, no serán aceptadas por Moscú. Según el alto funcionario, ahora, de todas formas, no es el momento para conversaciones diplomáticas sobre la paz. Es el momento para el apoyo militar, dijo. Porque, si dejamos de apoyar a Ucrania, el sinfricto ciertamente terminará. Y pronto. Pero, ¿cómo? ¿No cuenta? Seguro que sí, explicó Borrell, precisando que entonces las tropas ucranianas no podrán contrarrestar al ejército ruso y tendrán que rendirse. Sin embargo, compañeros, Pekín tiene un papel importante porque puede tener la mayor influencia sobre Moscú, indicó, a la vez que elogió la llamada telefónica entre el líder chino, Xi Jinping, y Zelensky, que se había concretado por iniciativa de la parte ucraniana. A finales de febrero, la Cancillería china publicó un documento de propuesta de solución política de la crisis ucraniana. La iniciativa incluye 12 puntos mediante los cuales se insta a respetar la soberanía de todos los países, cesar las hostilidades, reanudar las conversaciones de paz, abandonar la mentalidad del conflicto frío y poner fin a las sanciones unilaterales, entre otros aspectos. Y dime cuál es tu opinión? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.